¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y como ya pudieron leer en el título, por fin probé Wi-Fi 6, que es la próxima generación y que la verdad trae características bastante importantes. La pude probar gracias a un router de TP-Link que es el Archer AX10, que también trae especificaciones bastante interesantes que el día de hoy les voy a contar. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, primero que nada, como siempre, comencemos por hablar del diseño, que en este caso no nos vamos a detallar tanto, sin embargo es importante mencionar que realmente tiene una línea muy bonita y agresiva. Contamos con unas dimensiones de 260.2 x 135 x 38.6 milímetros, fabricado en plástico negro que combina zonas brillantes con otras mate. Realmente me ha gustado mucho el diseño y creo que cumple perfectamente su intención. Y bien, dejando a un lado el diseño, pasemos con sus características más importantes. Para empezar, como ya lo comenté al inicio del video, cuenta con Wi-Fi 6, que quizá es la más nueva y más rápida que encontramos hasta el día de hoy, al menos aquí en México. Y ofrece velocidades de conexión de hasta 1.5 GB por segundo, lo cual te va a asegurar una experiencia bastante completa. Nada de que se te esté trabando cuando estés enviando archivos tu tarea, no va a pasar nada. Realmente este router es especialmente para este tipo de situaciones. Y algo bastante interesante, contamos con la tecnología Beamforming y cuatro antenas para enfocar la señal a los clientes o dispositivos de manera individual y así poder ampliar la cobertura. Contamos con cuatro puertos Gigabit Ethernet para una velocidad de hasta 1 GB por segundo. Y obviamente vamos a tener menos retrasos ya que transmite datos de manera eficiente, permitiendo que los paquetes de datos para diferentes aplicaciones compartan una transmisión y reduzcan la latencia. Y esto en conjunto que cuenta con una CPU de triple núcleo a 1.5 GHz proporciona una potencia suficiente y sorprendente para hacer frente a grandes cantidades de datos y que no tengas ninguna preocupación realmente al momento de estar enviando tus tareas, subir videos, estar en clases en línea y puedas tener una experiencia de verdad completa. Y gracias al router vamos a poder agregar más dispositivos Wi-Fi sin disminuir el rendimiento, ya que gracias a la tecnología OFMA permite que varios dispositivos usen una sola banda al mismo tiempo. Y bien, en la aplicación vamos a encontrar todo lo necesario para poder configurarlo de una manera bastante sencilla. Realmente la aplicación cuenta con una interfaz muy amigable. En el inicio vamos a encontrar nuestras dos redes, la 2.4 y la 5. Cabe aclarar que vas a poder poner cualquier nombre y por supuesto cualquier contraseña. Además de que cuenta con un modo de conexión Smart, que al menos a mí me ha gustado mucho, donde justamente une las dos redes o las dos bandas, 2.4 con la de 5 y crea una sola y de manera automática puede conectar a la que mejor velocidad le entregue. Y también vamos a tener un apartado de clientes donde vamos a poder visualizar todos los dispositivos conectados y que te puedas asegurar que tu vecino no te esté robando el internet. Obviamente también vamos a poder visualizar la cantidad de datos o de conexión que está utilizando cada dispositivo y a cuáles darles más prioridad. Y si nos vamos a las herramientas vamos a encontrar diferentes configuraciones que vamos a poder hacer con nuestro router. Vas a poder configurar de manera rápida tu dispositivo. También cambiar la contraseña o el nombre de tu conexión. Compartir tu internet mediante código QR. Contamos con control parental para poder configurar algunos sitios web. O bien el horario para poder acceder a internet en ciertos dispositivos. Tenemos diagnóstico de red, red de invitados cuando vengan algunos amigos a tu casa y obviamente quieras crear una sola conexión para ellos y la puedan utilizar. Igual es compatible con Alexa para que puedas de igual forma configurar diferentes aspectos. Y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante de todo esto que puede hacer este router, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $1,535 pesos mexicanos. Obviamente puede depender de donde lo compres. Pero te dejo aquí abajo en la descripción el enlace de compra directo de Amazon para que lo puedas comprar. Realmente si tienes un mal internet y quizá tu proveedor no te esté entregando lo que te corresponde. Seguramente con este router vas a poder mejorar muchísimo la conexión a internet. Y sobre todo en estos momentos de pandemia, de cuarentena. Que todo el tiempo estamos en home office, en la escuela, directamente desde nuestras casas. Pues es importante tener una buena conexión de internet estable y rápida. Así que considéralo realmente y me gustó mucho. Y te puedo asegurar totalmente que te va a funcionar este dispositivo para mejorar tu internet. Así que pues nada, déjame aquí abajo todas tus dudas, comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de dispositivos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Chau.